El rey David El rey David El rey David El rey David Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con casines y flores Este día voy a adornar Hoy puede ser día de tu santo Te venimos a cantar El rey David ¡Gracias! 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 ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva nuestro Señor Crucificado! ¡Viva! ¡Viva nuestra religión católica! ¡Viva! ¡Viva nuestro pueblo de San Juan Osorotepec! ¡Viva! ¡Viva nuestros paisanos radicados en Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva nuestros paisanos radicados en La Crucecita! ¡Viva! ¡Viva nuestro pueblo de San Juan Osorotepec! ¡Viva! Fuerte el aplauso para nuestro Señor Jesús. ¡Viva nuestro pueblo de San Juan Osorotepec! Música 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 ¿Cómo estamos mi raza? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches Un placer poderlos saludar Oye que no se sube, le puede hermano, no se oye nada Mi gente hermosa, gracias por la invitación Para que bailen la autoridad municipal Para el presidente municipal de esta bella población A ver, la diana señores de la banda Santa Cecilia Por favor, échale Música 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 Música